Hola a todos, soy Raúl y en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo curso sobre InVideo, esta plataforma bien interesante para creación de video, para crear videos directamente en la nube. Antes de comenzar, quiero recordarte que si no tienes aún tu cuenta de InVideo, en la parte de abajo, en la descripción del video, vas a encontrar el enlace para que puedas comprar una suscripción y puedas utilizar esta herramienta con todo lo que vamos a estar utilizando a lo largo de este video. Vamos entonces a este primer video a dar una pequeña introducción. ¿Qué es InVideo? InVideo es una plataforma de edición o de creación de contenido en forma de video en la nube y ofrece muchas ventajas. Aquí estamos en lo que es la web principal. Pueden ver aquí que hay muchas plantillas para crear video. Y bueno, voy a precisamente a las ventajas que nos ofrece InVideo. La primera que todo es precisamente que está en la nube. Como alguien que dio clases durante mucho tiempo sobre edición de video, montaje y demás. Y bueno, si tú tienes algunas nociones acerca de lo que es la edición de video, sabrás que normalmente el trabajo con video requiere de un software especializado y de una computadora especial. Si yo tengo una computadora que no tenga los suficientes recursos para editar videos, me puede ser muy complicado porque puedo estar editando videos, sobre todo cuando tenemos videos que tienen muchos elementos como textos, imágenes y demás. Y el proceso puede ser lento si no tengo los suficientes recursos. O se puede hasta congelar la computadora. Y ni hablar del proceso de render. Si yo hago un renderizado y no tengo muchos recursos, pues va a tardar muchísimo tiempo en renderizarse el video. Entonces esa es la primera ventaja, porque aquí tú creas los videos, el renderizado se hace en los servidores de InVideo. Eso significa que no tienes que tener una supercomputadora para poder crear videos. ¿Ok? Todo lo que necesitas tener es una computadora, un navegador y tu cuenta. ¿Ok? Y listo. Entonces esa es la primera ventaja, por así decirlo. La segunda ventaja es el proceso de creación. Cuando tú empiezas a crear videos, sobre todo cuando empiezas, y tienes que crear un video, es a veces un poco complicado, cuando estamos empezando, generar la idea general del proyecto. O sea, digamos, a mí me piden una portada, un intro para YouTube. Entonces, de entrada yo tengo que saber cuál es el tamaño de fotograma, digamos, la resolución que tiene que tener el video para poder reposirse en YouTube, o en Facebook, o en Instagram. ¿Ok? Entonces estamos primeramente hablando de una barrera de entrada, de cuestión técnica. ¿Ok? Aquí tienes un montón de plantillas especialmente creadas para cierto tipo de contenido. Por ejemplo, para crear videos para Facebook, videos para YouTube, videos para Instagram. Ya vienen a los tamaños correctos. ¿Ok? Entonces, de entrada, esa barrera de tengo que conocer a qué tamaño, tengo que conocer los requisitos técnicos del video para poder crearlo y que se vea correctamente en Facebook y YouTube y demás. Esa barrera desaparece porque tú no te preocupas absolutamente de nada. ¿Ok? Segundo, el diseño como tal. A diferencia de si tú trabajas, por ejemplo, con video y que tienes que empezar de cero, aquí ya tienes muchas plantillas. ¿Ok? Esas plantillas están listas para que tú simplemente hagas algunos pequeños cambios y listo, puedes generar tu video sin ningún problema. ¿Ok? Y eso te genera un ahorro enorme porque si tú trabajas en tu software de video en tu casa, en tu computadora en particular, pues tendrás que conseguir los materiales o grabarlos y ya que los tengas, pasarlos al software de edición de video, sin hablar, por ejemplo, de que hay veces que requieres algún tipo de animación muy particular que no puedes hacer en un software de edición de video. Tendrás que recorrer, por ejemplo, otra vez a After Effects o algún otro software diferente y aquí ya tienes todo lo necesario para hacer el video. Aquí ya tenemos gráficos, ya está todo. ¿Ok? Simplemente de hacer los cambios. Entonces, esa también es otra importante ventaja. Ya tienes las plantillas, no tienes que preocuparte por un diseño desde cero. Ya puedes usar la plantilla y adaptarla a tus necesidades. De todas maneras, también, esto lo vamos a ver más adelante, pero también puedes empezar un proyecto desde cero. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que estas son las principales ventajas de trabajar con InVideo. Primero, que solo ocupas un navegador, no necesitas un software especializado. El renderizado se hace directamente en los servidores y para empezar a trabajar ya tienes plantillas y te ahorras dos cosas. Uno, primero, el tener que saber exactamente los requisitos técnicos del video para una determinada plataforma. ¿Ok? Eso para poder renderizarlo y que se vea correctamente. Y dos, el empezar de cero. El empezar en una pantalla en blanco. Aquí ya tienes plantillas. Puedes usar estas plantillas, cambiar los textos o hacer los cambios que tú quieras. Y el chiste es que no empiezas de cero. ¿Ok? Empiezas ya de una base. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, aquí podemos ver dentro de la interfaz principal de la página, pues aquí tenemos todas las categorías de lo que podemos hacer. Abajo tenemos los fujos de trabajo que vamos a ver más adelante. Tenemos un buscador de plantillas. Ok, tenemos las plantillas para los principales destinos, que son para redes sociales. Y acá tenemos más categorías. Por ejemplo, si quiero hacer intros, si quiero hacer videos promocionales, calendarios, slideshows, posters, etc. Aquí tenemos todas las plantillas, como pueden ver. Y abajo tenemos los enlaces para ciertas tareas más específicas. Por ejemplo, si quiero hacer un video para YouTube, una intro para un video, un outro, un ending, una plantilla para Facebook, una plantilla para un ad, un anuncio, entre otras opciones, para un intro para un video de YouTube. Bueno, hay muchísimas, muchísimas opciones que podemos hacer directamente desde aquí. Ok, obviamente para poder tener acceso a todo lo que ofrece esta herramienta, hay que tener, hay que estar suscrito, hay que tener una suscripción. Y como les digo, en la parte de abajo en la descripción del video vas a encontrar el enlace para que puedas comprar tu suscripción y puedas aprovechar todo lo que vamos a ver. Entonces, esta fue simplemente una introducción para que vean qué es lo que vamos a poder hacer con InVideo. Vamos entonces a comenzar ya a trabajar ya en forma con la aplicación. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress, todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.